La producción agrícola de la comunidad de Santana en la microregión de la alta cuenca del río Santana de la provincia cercado del departamento de Tarija no alcanza expectativas del mercado interno en el cambio climático. La academia es representada por la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de Tarija, con expertos investigadores enfocados al cambio climático y cómo este afecta a la producción. Ha realizado un diagnóstico en la comunidad de Yesera, donde se ha comprobado la afectación del cambio climático a los frutales en la fenología. Se ofrece alternativas, entre ellas la tecnología y la adaptación de nuevas especies. Escuchamos al coordinador de las cuencas pedagógicas de la Universidad Juan Misael Saracho, ingeniero de Imar Fernández. Esta modificación del clima, principalmente en sus dos elementos, que es la precipitación y la temperatura, afecta a lo que es a la producción. Nosotros estamos haciendo un estudio actualmente sobre la evaluación del cambio climático, sobre la producción. Muchas especies que tenían en el periodo de floración se han adelantado. Eso ha hecho de que las últimas heladas que se han tenido en el departamento, estos eventos, han afectado entonces en la floración y bueno, eso obviamente en la producción. Entonces sí, sí está afectando, sobre todo en la fenología de varias especies. Eso hemos podido, digamos, de manera priori, con algunos levantamientos de información que hicimos. Pero estamos haciendo un estudio, como decía, con algunos tesistas y vamos a tener ya resultados más completos al finalizar la gestión. Hemos tenido reuniones con varias instituciones y también todas coincidimos en que debemos trabajar en la adaptación del cambio climático. Es decir, que tenemos que trabajar en nuevas variedades de especies, que éstas se puedan adaptar al cambio climático y no puedan sufrir, digamos, este estrés que actualmente las especies que se tienen. Están notando, digamos, estos cambios y se nota la afectación en lo que es la producción. Entonces hay que trabajar en la adaptación, considerando nuevas especies, nuevas variedades y que éstas se puedan adaptar al cambio climático. El productor en tiempos pasados basaba su producción por las temporadas de las estaciones, porque éstas eran marcadas y bien definidas. Esto ha cambiado con el cambio climático. Conoceremos con los productores de la zona de qué manera ha cambiado y cómo este cambio afecta a su producción. Años antes se especificaba mediante de la lluvia, del frío, de todo, pero ahora ya al tiempo no se lo cree. Hay veces llueve, hay veces llueve, hace frío, al final ya no podemos creerlo al tiempo, como se dice. Es mucho, ha cambiado distinto, años atrás no parece muy distinto. Ha visto el tema de la sequía, mira que en este tiempo no hay agua, que será más en noviembre, diciembre, no hay agua. Por eso es como se ve así, del total ha cambiado. De lo que producía antes, ahora produce menos. Menos, y aparte lo que producimos, las cosas no valen, como se dice, nada, sacrificio. ¿Solo cebolla produce? Cebolla, papa, tomate, morrón, arveja, tiempo a tiempo, cada cosa tiene su tiempo. Toda la sequía está, y más la plaga, ya viene la granizada, nadie tiene la cosecha segura. La granizada a veces, muchas veces nos deja mirando, unas manos vacías, no podemos hacer nada, porque es un tema climático. No se puede con la naturaleza. Sí, señor. Y eso, nadie, no discutimos con nadie porque es ya un tema de arreglo. Más que todos los helados, ¿no? Compramos el agua, nosotros creamos con el proyecto Múltiple San Jacinta, y nos turnamos, pasa que en la comunidad, como son varios beneficiarios, nos toca, digamos, un turno a la semana, digamos. O sea, si usted dispone esa semana y necesita de regar, solicita el agua y riega, no hay ningún problema. Pero se paga, ¿no? Afecta mucho, mucho, muchísimo. El cambio climático nos está afectando en sequía, en los granizos, heladas, y otra cosa, contrabando, nos afecta bastante. Años antes no era así, y sí, está afectando bastante, muchas sequías, muchas plagas, sí, hay, 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 hay que se afecta mucho. Y en ese rubro la gente cambió de bastantes, bastantes, como decir, en otros artículos se han ido. Ya han dejado como si era allá en la zona alta, que yo vivía antes. Dejaron de sembrar trigo, cebada, mucho, esos artículos que se han perdido. Y todo este campo, aquí nos hace falta una represa. Usted es uno, de aquí para abajo hay otros terrenos sin cultivo. ¿Por qué? Porque no hay agua. Tenemos un riego de canal, pero no alcanza hasta aquí. Son los últimos terrenitos que regamos con ese canal, con la tomita. Y como no hay lluvia, entonces no se puede sembrar. Por ejemplo, ahora estamos haciendo los turnos. Hoy día cerramos ahí en la toma. De dos días recién largamos la agüita para regar. Así que cada persona regamos tres a la semana. Y mándense, somos diez que tenemos la toma. Nos toca cada quince días la agüita. Las instituciones que vienen trabajando en este tema del cambio climático, como ser el INEAF y la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Gobernación, preocupados por la afectación de la que son los productores, buscan alternativas de apoyo para combatir este mal que aqueja a las comunidades campesinas, implementando la tecnología como una alternativa de solución al problema. Hay competencias de las instituciones, ¿no? En línea, por ejemplo, sus competencias de la asistencia técnica, proyectos, asistir. Nosotros no podemos ir a la inversión. Pero para eso el gobierno ha lanzado el crédito y lo socializamos con el banco productivo del 0.5 por interés que en ninguna parte del mundo haya. Y sabemos que ya el granizo difícilmente es luchar con el granizo, con el tema de radares, cuesta, no se puede. Ese es un fenómeno natural que siempre nos va a vencer. Uno controla hasta el 50%. Entonces, ¿dónde me voy a proteger de esto? Con las mallas antigranizos. Voy a protegerme, no voy a luchar. Yo salgo a luchar contra la naturaleza, entonces normalmente me gana. Entonces, yo tengo que tener la protección. Tengo que protegerme de esos fenómenos naturales que van a venir. Como el caso del granizo, bueno, tenemos la malla antigranizo, la forma de colocarla, los sistemas de colocarla, los sistemas de conducción. Entonces, eso nos va a permitir protegernos. Entonces, nuestra producción, viene el cambio climático, viene el fenómeno climático. Entonces, yo he salvado el 90% de haber hecho buena mi protección. Lo primero que afecta el cambio climático es que la insolación, el efecto que ha producido las altas temperaturas. Tenemos una temperatura media en tarija de 18 grados. Hoy en día estamos en 20 grados. Los recursos hídricos son cada vez menores. Entonces, hay dos tipos de siembra. La primera siembra, que la llaman los productores la misca, que se la realiza entre julio y agosto, que son siembras a riego. Y la segunda siembra, que es la siembra temporal, que es después de las lluvias, después de las lluvias de octubre, de la primera y segunda lluvia, se preparan los terrenos y se empieza a sembrar. Entonces, lo que está ocurriendo es que el desbalance hídrico que se está generando en las lluvias hace que en la segunda siembra, que es las siembras temporales, no se las esté realizando como se las realizaba antes con frecuencia. En lo que es los sistemas de riego tradicionales, que son sistemas de riego por gravedad, hay que tecnificarlos a sistemas de riego por goteo para poder tener mayor cantidad de agua, mayor rendimiento de agua. Y además, la asistencia técnica, el know-how, de poder introducir nuevas variedades de semillas que tengan mayor rendimiento en la producción. Eso es importante en el campo. Algunos productores de la zona están implementando con esfuerzo propio la tecnología traída de otros países como ser la Argentina, por no contar con el apoyo de las autoridades locales y como una manera de combatir el cambio climático que afecta a la producción. Por el cambio climático, justamente, por eso mismo estamos regando, o sea, el riego así, con agoteo. No llueve, no llueve tardío, por ejemplo, como ahora, ¿ve? No, todavía las lluvias no están, no llueve. Ahorita ya estamos en octubre y no... Si usted hubiera sembrado en este tiempo sin el vivero, ¿tendría este resultado? No, no, porque este es, digamos, agoteo y nosotros bombeamos agua con bomba, ¿no? Agoteo y así se ahorra más agua. Pues el vivero que usted ha implementado aquí en su producción le ayuda en el tema de poder cubrir y de que no, la plantita no esté expuesta a las temperaturas que son cambiantes. Sí, justamente eso. Por ejemplo, mi esposo, por eso mismo le riega a las 11 de la noche, porque el riego tiene que ser en la noche, porque el agua está fresquito. Y si lo riegan en el día, por ejemplo, como ahorita a las 10 de la mañana, el agua se calienta, ¿no? Justamente por el cambio climático. Y también el suelo está caliente y hace que la planta, este, tienda a onguearse. Productores a la fecha no ven un apoyo real de las instituciones competentes sobre este tema, situación que hace que no se pueda implementar nuevas alternativas que den solución a la baja producción, por el elevado costo que demanda una implementación tecnológica. Y es el esfuerzo de nosotros más, por la ayuda no hay ayuda, todo es esfuerzo de nosotros más. ¿Las autoridades no les ayudan? No, prácticamente cero. Por eso lo que más necesitaríamos nosotros aquí es agua. El campesino tiene que salir en la mañana, trabajar hasta tarde y muchas veces no se preocupa a lo que uno ha invierto, ¿no? Hace una evaluación. Nos dan algo, pero no compensa más a la pérdida que uno tiene. No nos han hecho nunca una capacitación así para, digamos, para poner mallas o otras cosas. No, nada, nada. O sea, así aparecen técnicos, todos los que quieran así a ver qué daño han hecho, pero después ya en ayudas eso ya no. ¿Para qué van a decir? Aquí no, parte será donde tienen más apoyo. Nosotros aquí, como se dice, no, en esta parte a lo menos nosotros tenemos agua del río y ahora este tiempo ya el río casi ni agua corre, no está corriendo. Y tenemos allá una toma que hay, ellos basean, es el recurso de nosotros, nada de ayuda del gobierno que tenemos de aquí, de la alcaldía, nada que ver. La verdad es que lo que pasa es que como somos beneficiarios del ProSol, ellos se lavan las manos con eso y ya no te llega ayuda al productor. Estoy insistiendo reuniones, pero son todo promesas, promesas y que uno a veces, la persona que está pensando en eso, ahí, ¿están paralizados? No hay, no hay. Están a suerte, pero sin embargo ellos cuando están en su política todos te van a prometer, pero y después no hay, no hay, no hay, no hay. Yo eso lo digo por frente. Se preocupan más de la gente del campo, porque es la que más sufre en todo, en trabajo, en todo, digamos, ¿no? Sufre, pone la espalda al sol casi todos los días para producir y a veces las ayudas no llegan. Así como le digo, ¿no? Con rayas heladas, granizadas. Vienen así grupos de la alcaldía, gobernación de don Celan que vienen a hacer su levantamiento, ¿qué daño ha hecho? Pero después ya no ayudan, no llegan. No llegan. No llegan. Llegan, pero usted, para devolvérselo mejor. Según la última información del censo que data del 2013, a la fecha no se ha realizado un nuevo censo que actualice los datos para realizar una comparación productiva de estos últimos años. Los datos proporcionados muestran que existen superficies de tierra sin aprovechamiento, por la falta de riego, superficies en barbecho y superficies en descanso, lo que nos da una visión clara del problema de la falta de agua que genera el cambio climático. Los productores deben reducir sus parcelas a lo mínimo, por lo tanto, la producción también es mínima, como algunos lo manifiestan. A veces solo alcanza para su consumo. Se confirma los datos referidos por los productores de la comunidad de la microregión de la cuenca del río Santana. Con esta investigación queremos demostrar cómo el cambio climático afecta a los productores en el rendimiento de sus cosechas y algunas alternativas que se plantean por parte de instituciones, tanto académicas como del Estado, para dar una respuesta a la crisis que viven los productores por los efectos que ocasiona el cambio climático en la producción agrícola. Esta investigación fue realizada en el marco del Fondo de Apoyo Periodístico Crisis Climática 2021, que impulsan la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, Comunidad en Acción y la Fundación para el Periodismo.